Supongo que no tendría que haber dicho nada. Al fin y al cabo es natural que Jimena apoye una opinión de sus padres. Ya. Yo no creo que sea una opinión, creo que es más bien una idea, la idea de iros a vivir a Madrid. Pues sí. Una idea estúpida en sí misma. Como si un cambio de residencia fuese el remedio de nuestro matrimonio. Manuel. No creo que los duques de los infantes hayan propuesto esto como remedio. Claro que no. Los duques se conforman con la componenda de las apariencias. El problema es Jimena. Jana, ella sigue teniendo esperanzas. Y se aferra a un clavo arciendo por mantenerlas. Y eso es lo peor de todo. Aunque en este caso todo es lo peor. Tienes que entender que cada uno mire por sus conveniencias. Sí. Pero ellos tienen que entender, tanto Jimena como sus padres, que no me pliegue ante ellas. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es lo que no voy a hacer. No pienso formar parte de esta farsa que quieren montar a nuestro alrededor. ¿Ya se lo has dicho también con esas palabras? Parecido. ¿Y cómo se lo ha tomado? Perdió los nervios y se puso a suplicarme. Niña, ha sido muy brusco con ella. Intenté no serlo. Pero también tengo que mostrarme firme. Tengo que parecer seguro de lo que digo. Porque si Jimena me ve a dudar un solo instante, ganará terreno. Y si eso pasa, las cosas se van a poner mucho peor de lo que están. Si eso es posible. Entiendo. La cuestión es que sufro por ella. Porque debe de estar pasando un tormento horrible. Y que yo no la quiera no significa que quiera hacerle daño. Creo que en esta situación es inevitable, Manuel. Ojalá fuese todo más fácil. Más civilizado. Pero ¿cómo va a ser eso posible si Jimena no es capaz de ver la realidad? No lo sé. Lo único que sé es que no es ella la única que sufre. Tú también sufres. ¿Cómo puedes sufrir tú? Pero por lo menos estamos juntos. Sí. Y eso es lo que me da fuerzas para no ceder. Porque no pienso ceder, amor mío. Aunque me vaya la vida en ello. No. 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 Gracias por ver el video.